Bueno, estamos aquí en Tequila México, en la quinta avenida de Playa del Carmen. Estamos con Ángel, que él nos va a contar más o menos el proceso de cómo se hace un buen tequila mexicano. Hola Ángel. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto chicos. Bueno, les comento, el tequila normalmente es un proceso artístico. Porque la gente piensa que simplemente es una botella para embriagarse, tomar un buen momento, pero en realidad es un proceso demasiado complicado. Un agave, que es la planta de donde viene el tequila, tarda aproximadamente de 5 a 7 años en madurar. Entonces nosotros trabajamos con un pequeño grupo de productores que se dedica a hacerlo de forma artesanal, correctamente por decirlo. Ustedes normalmente conocen el tequila José Cuervo, Don Julio. Esas son marcas industriales que se dedican a exportar tequila a nivel mundial. Entonces por lo mismo no lo fabrican de la forma correcta. Claro, es como lo orgánico y lo industrializado. Sería como la comida, lo mismo. Desde ahí viene el cambio. Normalmente ellos el agave simplemente lo dejan madurar dos años y lo hacen crecer por medio de químicos para aumentar su producción. Exactamente. Y ahí el cambio del tequila artesanal que nosotros manejamos y el tequila comercial. ¿Y la graduación alcohólica de uno y de otro es la misma o cambia? Dependiendo. El tequila, para llamarse tequila, debe tener mínimo 35% de alcohol. Debajo de 34.9% ya se le llama licor de tequila. No es un tequila. Ok. ¿Qué pasa cuando tú te comes una fruta que no está madura? Dice, rancia o sin sabor, o sea, mal gusto. Bueno, ahora te explico. El agave después de los cuatro años empieza a producir una miel. Entonces, hay de que muchas personas se dan cuenta que al probar este tequila tiene un sabor dulcecito, muy rico, no les quema, suavecito. Entonces, como las compañías comerciales le aplican químicos al agave, cuando tú tomas el tequila, te quema. Esa es la razón por la cual el tequila te quema y normalmente ocupan el limón y sal para cubrir el mal sabor del tequila. Claro, bueno, es como dicen, la cerveza industrializada y la artesanal, que la industrializada tiene que tomar fría a menos 5 grados y la que es elaborada artesanalmente, puedes tomar al natural, algo así de diferencia. Ok. Es muy difícil producir tequila, ¿por qué? Desde el inicio el agave, si tú no lo cortas de la manera completa, de la manera correcta, perdón, cambias por completo el sabor del producto. Se ocupa una herramienta especial llamada coa, que es una pala plana, muy filosa, y el encargado de cortar este agave se llama gimador. De hecho, hay un tequila comercial que se llama gimador. Entonces, es un trabajo muy difícil. Las personas que se dedican a hacerlo deben de tener muchísimos años de experiencia. Porque tú, si no sabes cortar un agave, definitivamente cambias el sabor del tequila. Y este es un tequila. ¿De qué empresa es? Dice Los Rieles. Los Rieles. Así es. Bueno, mira, este tequila es de la denominación Maduro. O sea que el productor de este tequila esperó los siete años para que el tequila pudiera ser de calidad. Muy bueno. Muy interesante. Muchas gracias. Muy bien. En el momento 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 en el momento.